Presenta este espacio Escritorio Dutra, desde 1898, junto al Productor Rural. Seguimos en esta mañana de jueves, vamos a hablar con el Dr. Emilio Mangarelli. Ya terminó lo que fue la zafra de cosecha de maíz. Ahora estamos en plena cosecha de la soja, con rendimientos por encima de lo esperado. Realmente le hace muy bien, indudablemente, en este momento, donde la soja realmente vale. Toda esta situación la hablamos con Emilio Mangarelli, entonces. Comenzó la cosecha de soja, o sea, la cosecha ya de maíces de primera se había terminado, con rendimientos muy desparejos, sin duda lo mejor es rendimiento con maíces con riego. Comenzó la tan esperada cosecha de soja, con resultados esperables. Lo que sí, increíblemente, se va muy despacio en la cosecha. Mucha humedad en las chacras, no están saliendo las hojas secas, prácticamente casi todas las hojas van a secado y a prelimpieza, con rendimientos, dependiendo mucho de la zona, pero con rendimientos más altos de los esperados. La verdad, llama la atención chacras que se pensaba... Claro, todo el mundo preocupado, a ver si realmente se da o no se da. Lo que se dan es realmente sojas pesadas, sojas buenas. Yo te diría que la zona mía, podemos hablar de promedios de cierre de lotes de 2.500, con picos de 3, 3.200. ¿De qué zona hablamos? Estamos hablando de lo que es la zona de influencia de Cardona, de lo que es Flores al Sur, y lo que es un poco yendo hacia Mercedes y yendo un poco hacia Colonia. Es un poco la zona donde vienen las hojas que plantamos en la Sociedad Fomento Rural de Cardona, en los cuales, más o menos, nosotros tenemos un área de 6.000 hectáreas, hechas por los productores nuestros. Te diría que estamos en un 40% de la trilla. La capacidad de trilla va aumentando, hay cada vez más máquinas, cada vez más grandes. El productor apostó a armarse bien con máquinas, cada vez más plataformas, más draper. O sea, cada vez existe mucho más tecnología porque las ventanas de siembra se cierran. Por suerte se dio que hay unos días, no te diría excelentes para trilla porque están húmedos, son húmedos, vienen lentas, las máquinas rompen, pero se viene trabajando. Lo que sí ya comenzó y con mucha fuerza es lo que es la siembra de colza, que para mí duplica el área con respecto al año pasado. Yo creo que el año pasado hablábamos de esto, era lógico que iba a pasar. Y la siembra de cebada que había disminuido, hoy con los números que empezaron a aparecer, el 3.80 y el 400 dólares que está dando Chicago con 90%, perdón, 90% Chicago trigo, está dando un 3.80 que empezó a estar interesante para plantar cebada. Con unos costos muy altos en los cuales a vos te quedaba más o menos a ese número, ya te está quedando un plus si sacás por arriba de 3.500 kilos. Tenés el tema de las cebadas forrajeras para China, que está abierto, ya podés fijar precios sobre el eje de los 300 dólares. Entonces, como que eso empezó a mover. La colza, ya te digo, se viene sembrando a muy buen ritmo y los trigos, que pensábamos que se iban a mantener, van a aumentar un poquito. En la palabra, aumenta casi el doble para mí el área de colza, disminuye el área de cebada y aumenta un poco el área de trigo. Eso con respecto a los cultivos de invierno. Con respecto a lo que es la cosecha de soja, se va a mucho ritmo, estamos muy complicados que va a llegar el cuello de botella, hay cuatro barcos para entrar en Palmira que no pueden entrar, las plantas exportadoras están llenas, están usando de depósito los camiones, las plantas grandes no tienen camiones, Puerto Montevideo lleno y con los problemas que hay, o sea, en un momento esto va a ser una implosión que no sé en qué vamos a quedar. Y a eso le sumás el tema ANCAP Gasoil, primero de mayo una de las corridas para conseguir hacer una cosa que... Y realmente, yo no sé si una vez por todas le tienen que poner que esto es algo que no puede pasarnos más, pero que lo venimos, se viene sorteando. O sea, nada más que eso. Yo creo que todavía no llegamos a ese cuello de botella, pero creo que es dentro de poquito. ¿Qué esperamos de los precios? ¿Qué podemos esperar? A ver, el tema de precios es que salen los fondos a tomar ganancias, sube, baja, ya pasando los 600 dólares son números que no soñábamos, hoy hablás con los productores y todos quieren llegar al 650, no todos los productores están vendidos, más o menos están vendidos en 2.000 kilos, se está quedando un plus para vender. Yo creo que la guerra influenció, pero me parece que se está hablando más de otra cosa. Las exportaciones, las exportadoras están poniendo primas positivas, están poniendo por arriba de lo que es precios chicados para poderse hacer de... Yo creo que ya hablando más de 600, 610, ya es una muy buena zafra para los productores, porque tuvimos costos relativamente en cuenta con respecto a esto. Entonces, puede redondear, por primera vez, desde que yo tengo memoria, gran rinde y gran precio de invierno y de verano. Señores, en algunos minutos nada más, hay más información nacional e internacional, nosotros nos comprometemos a estar con ustedes en el informativo central de Canal 5 a las 19 horas y mañana tempranito de los estudios de agroinforme aquí en la Rural del Prado. Buena jornada para todos, que pasen muy bien. Buena jornada para todos, que pasen muy bien. Oye, no sé, no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué. Si tú lo sabes, dime, dime por qué sería, para tus manos frías, hay calor en las mías. Para tus manos frías, hay calor en las mías. Como en la vida, niña querida, si tú lo sabes, di Como un amor tan dulce sentí en cuanto te vi Como un amor tan dulce sentí en cuanto te vi Como un amor tan dulce sentí en cuanto te vi